¿A donde? Te dejan, te dejan Te dejan ahí botar Pobrecito, así es que lo puedes conseguir A un raperio, un galaxy Un galaxy, el Samsung ¿Donde vives tu wey? Y lo desactivó Está desactivado Uy que lo regaló, no te pierdas Me tiene que dar tu número ¿Y que le dices? No lo bloquearon Que me de su número No lo reportaron Me da su número de todos modos Lo más negociado está Lo más negociado uno que dé por ahí, nos llama Yo había perdido el número En 250 4 a la ¿En serio? ¿Por qué tengo plata? ¿Qué va a pagar? ¿Eso es con que lo van a pagar? Si, si, la quinceana me la pagaron por el lunes Ya se la acabó De aquí, de una semana con plata Arriendo, comida No hay No hay comprado casa todavía Pero barriendo No la tiene usted, ahora la voy a tener yo como nuestro trabajador Dices tú ¿Ustedes ni de casa? En casa y no va a pagar Si 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 ¿Y Ingrid qué? Después hablamos papi Ahora estoy en Conquita ¿A qué más Conquita? Ay papi porque tu sabes, dos apartamentos Le dejan celulares Le dejan Ay tiene un taxi ¿Papi? ¿Qué más? Solamente la puntita Ay te veo como raro Ahora esto te das cuenta Ya has visto los videos Este vea, es más pesado Vájate los borrachos A ver, yo me lo imagino A ver que tal Papi ya nosotros todos los emborrachamos Y tu comprobar No, no te acuerdas Sabes que se acostó conmigo Es un húngulo Le cayó el otro El raro no soy yo El raro El raro El raro El raro yo no soy El raro Es un puteadero Ah, es un puteadero Ah, por eso fue el pelado Alondra Pero por eso Están los dos arriba y otro abajo Pero espérate, les voy a decir Es donde salen los borrachos y me dejaron el celular El pelado de negro se metió primero Y después se metió el otro de blanco Venían juntos, los gays Eh, culiando Tiene una peraíta es bien bacana Si Ah, ahi Y son caritas ¿Son caritas? Son caritas Depende Ya cobran 80 Pero cuando esta la vaina cobran 50 40 Esta es la vaina malucra Si De cuantos cobraste la cabeza jaja jaja Vamos negociarlo Tapi pero no me digan eso jaja ¿Que te puedo pagar esos 15 por espíritu? Quiere pagar ¿quiere pagar?